El aplauso para ellos, bueno, hoy también, todo bien más, eh, bueno, imagínense, más artistas, esta tarde de Luminarias, adelante. Buenas tardes, ¿cómo están todos? No, no solo por equipo, ¿cómo están todos? Eso es, subele, subele. Ya la visl, ya la visl. La visl. Ay, ven, es que, no, 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 no. Una sola vez, nada más es como para que se vea que soy artista super internacional, ¿ok? Muy bien, muy bien, bueno, me presento, mi nombre es Cabo Soho, y mis amigos me dicen, apágame, ya os quiero presentar, fíjate, quiero platicarles un poco de mí, Porque se quedan viendo con cara de ¿Y ese quién es? Yo soy comediante Y quiero dedicar el show de esta tarde Exclusivamente para todas las damas ¡Fuerte el aplauso bonito para las mujeres! Si hago la aclaración Porque para las damas Porque no falta algún caballero de esos finitos Si, antes les decíamos Jotitos, ya no Porque no nos lo permiten Pero era más bonito como no decir Jotitos Porque hasta le echaban ganas ¿Sí o no? Ahora no, pero usa barba ¿No? Los ves de barba, los ves bien machos Pero de repente cuando hablan Se quieban Fíjate, para ser Jotitos Se necesita talento Cuando un Jotito tiene 7 años Es Juanito Pero a los 15 ya es Johnny A los 18 es Johnny A los 25 Johnny Y después a los 50 Juancho el Joto Se le va acabando el encanto Ahora, fíjate No me gusta jotear Porque la otra vez Por estar todos los pasillos de Televisa Después de terminar de grabar Por andar joteando Se acerca un tipo muy violento Me agarra de la solapa del traje Y me dice Mira, si no me haces el amor en un camerino Incendio el edificio Y le tuve que salvar la vida Como a 500 personas Así es que por eso nos joteamos Oh wey, goloso Patanoños Bueno, a ver Si me apoyan con las palmitas Que sean nomás tantitos ¿Sale? A ver si me salen Échale 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 Desde hace buen tiempo Este amor Con ti yo lo siento Tanto que Te adoro de mas No me siento un beso No me siento un beso No me siento un beso No seas tan límida Nena Nada te va a pasar Ay amor Me canso No es que hay que tener cuidado Si no como Juan Gabriel Cuando se cayó Todos dijeron ¿Qué? Y se levantan Y esto que no me peiné Ya ves que se rompió el brazo Dicen ¿Cuál muñeca fue la que se rompió? Pero aquí si me caigo Me cogen entre todos Algo que es importante Te decía que se necesita talento Cuando tienes 7 años Y es Juanito Está en la escuela Entra ser pipí Y otro niño maldito ¿Qué tienes ahí? El otro niño se espanta Nada Yo vi que tienes algo ahí Es la goma de mi lápiz Ay pues yo tengo un botín Un puntito ¿Me lo puedes borrar? Cuando tiene 15 años Está en la edad Que no sabe si eso no es Llega con su papel Y le dice Papi, papi Creo que estoy gay ¿Es usted gay? Creo que estoy gay ¿Usted gay? ¿Usted anda con ropita floreada De diseñador? No Usted anda yendo a plaza galerías A comprar Ropa floreada Ay no Usted anda en un Volkswagen Rosita Ay por todo el circuito interior No Entonces usted no es gay Químico No soy gay Usted es un simple jodito cualquiera Cuando es más grande Gracias La bolsa es para ustedes Cuando es más grande Que es Jenny Tiene un amigo Que es doctor El doctor Estaba cumpliendo años Llega Le toca la puerta El médico Abre ¿Qué pasó? Ay vengo a ver Si me puedes atender Por vez por vez Porque traigo un dolor Que me está matando Mira Es mi cumpleaños Tengo los invitados En la sala Pero ven mañana Te atiendo Ay no, 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 no Es que te lo juro Que ya no hago Mira Pásate Te invito un pedacito Al pastel Abrimos los regalos Y después te atiendo Ay no Es que es una urgencia Ok Pásate Lo pasó a la parte De atrás de su casa Para no pasar por la sala Tenía un consultorio Y le dice ¿Dónde te traen? Mira Hay un dolor Aquí en la rueda Que se va Y ahí mero En el nudo Los cachetes Que se ofrece A ver Vamos a revisarte El médico Se pone un guante Aquel amigo Se prepara Como cuando el papa Llegó a México Así Rosalentí Así se acomodó Aquel amigo El médico Lo revisa Dice Oye Tienes doradito Ahí es el mero Uy 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 ¿Qué te comiste Un chocolate Con toda la envoltura? Agarra unas pinzas Y se oye No Ahí trae Una argolla Y trae Una cadena Y trae Un reloj De oro Y el jotito Le dice Feliz cumpleaños A ti Gracias Bueno Cada quien regala Como quiera ¿Estás de acuerdo? Y tenemos De verdad Nosotros estamos Haciendo un show Les comento Un show Muy particular Que se llama Dos rucos de cuidado Y está conmigo Un gran comediante E imitador Les voy a pedir Que recibamos Con un cuarto aplauso Al señor Alfredo Morel Bien Vamos a recordar A este señor De Tabasco ¿Cómo estamos? ¿Quién la ve? Con su cara Tan bonita ¿Quién la ve? Que te lo santo Corazones A ver esa palma ¿Quién la ve? Cuanto dos Partiendo un corazón Salgo de la vida Y de ti Y de ti ¿Se lo sabe? Que pongó Que pongó Que pongó Marellito Que pongó Que pongó Y que pongó Que pongó Adquisito Que pongó Que la ve con su cara Tan bonita Que la ve cuando Partiendo la sal Que la ve Con su santo Corazón Salgo de la vida Y de ti Que Policen Que pongó Y que pongó Que pongó Chapatito Que pongó Y que pongó Dígame un poco, que por esa rosita de un poco Dígame un poco, a ver esas palmas Que a mí me la vengan y me vengan de curar salmerías Oye, están muy apagados, a ver esas palmas, venga Quien la ven con su cara para morir Quien la ven con su santo corazón Dígame un poco, a ver esas palmas Se han vuelto a ver ¿Cómo le dices? ¿Qué pongo? ¿Y qué pongo? ¿Qué pongo, chapatito? ¿Qué pongo? ¿Y qué pongo? ¿Y qué pongo? ¿Qué pongo esa rosita? ¿Qué pongo? ¿Y qué pongo? ¿Y qué pongo? ¿Qué pongo, camarita? ¿Qué pongo? ¿Y qué pongo? ¿Y qué pongo? ¿Qué pongo ese teléfono? ¿Qué pongo? ¿Y qué pongo? ¿Y qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Y qué pongo? ¿Y qué punto? ¿Se acuerdan? Alias Abuelita Chicerrita, la mamá de Calimán Prima de Tarzán Decían que yo fumaba esa hierbita Que dijo por ahí el poeta del pueblo Bueno, no fue el poeta del pueblo Fue un otro poeta del otro pueblo Macumba No, sería Macorina No Macumba, yo no canté Macumba Está más marihuana que yo Señora, si quiere ver crecer a su hijo bueno y sana Póngalo morir De veras, hay que contribuirme a la ecología a todo verde El otro día me dice Se lo miró un pedacito de esa cosa en la casa Llegué y le dije a mi jefa Madre, ¿no viste un pedacito de cigarro que le dé en el bulón? Me dice No hijo, ya viste los elefantes que andan volando en la sala Ahí dicen No, se van a aplaudir, aplaudan a todos porque si me parece aguacero Bueno Nosotros los hombres que somos el ser más fiel que existe en el universo A ver hombres, ayúdenme, hay hombres hasta tarde Nunca no hay hombres A ver señor, usted que tiene el billete igual que yo Te parece que se tragó un caballo Usted no se haga braje que voltee para otro lado Griten por favor, a ver el grito de los hombres No se agachan, no se agachan Fíjense como las mujeres, todo se lo acudican Están pidiendo el grito de los hombres, ahí les gritan Estamos en el evento del día del padre Y él, yo soy padre también Por favor, a ver, déjenme grito de los hombres Señora, suélteles por favor al señor la mano Ya sé que le dijo que sonó Llegando a la casa va a ver Pero a ver el grito de los hombres Creo que Gabo tenía razón Hay gente muy bien bestiada esta tarde Bueno, yo voy a regresar Regresarles ahorita a Gabo Show Bueno, puedo hacer otra caracterización Voy a traer a una señora que yo no sé por qué nos ataca mucho Una señora que siempre está enojada Una señora que yo ni la conozco No sé por qué se pone así Sale Ella está cansada y enojada Le duelen sus pies Y eso que está sentada y camina Así que tiene ganas 12 Yo creo que ya se tragó el mundo entero Como si tuviera ganas de comer Ok, les dejen por malos hoy Y en un momento les traigo a Patita, la del barrio Bien, pues ya regresé Gracias, gracias Gracias Miami Amén Miami Bien Mira, yo quiero seguir Ahora sí quedándome a conocer Que ustedes me conozcan Fíjate, yo voy a platicarles un poco de mí Como decía yo hace un ratito Dedicamos el show para las mujeres Pero yo en lo particular No he tenido buena suerte con ellas La primera novia que tuve Era una novia fea Feita ¿Con quién? Ay, me siento ¿Y todo eso? No, no, no No, tú eres hermosa No, tú no Tú eres hermosa Pero fíjate ¿Cómo sería de feo? ¿Conoces a la maestra esta? ¿Cómo se llama? ¿Este? Sí Sí Bueno, es feo O sea, imagínate Me la llamé en Six Flags Entramos a la casa del terror Y salió con contrato Me la atropelló un microbus Me la dejó mejor Pero hay que cambiar Conocí a otra Una mujer bonita Pero esa era mis quinta Tenía sus ojos cruzaditas Me encantaba hacerle el amor ¿Sabes por qué? Con un ojito me veía Y con el otro me cuidaba la boca Me encantaba Pero conocí a otra Dije, hay que cambiar Flaca, pero flaca Me dije, hay que engordarla, ¿no? Me la llevé en los tacos Estaba yo pidiendo cinco de suadero Cuando volví Y se la llevó un perro en el ocito O sea, flaca Conocí a otra Preciosa, escultural Una simulina de 60 centímetros En un barcito Me acerco a él Y le digo ¿Me permites importarte una copa? Se me quedó viendo Desde arriba y abajo Y me dijo Bueno ¿Cómo te hago el control? Vamos, tomamos varias copitas A las cinco de la mañana Y me va a cerrar en el bar Le digo ¿Me permites invitarte a otro lado? ¿Qué te pasa? ¿Piensas que soy una mujer fácil? ¿A dónde? ¡Ahhh! ¿Qué te parece si vamos? Vi que se puso difícil Gracias Se puso difícil Dije Pues vamos a la playa Ah, bueno Me la llevé a las playas de Ixtapa Las de Ixtapalapa Sí, digo Pues es ahora Llegamos a la playa No había nadie Me dice Javo, no hay nadie ¿Qué te parece si nos bañamos desnuditos Como a Dan y Eva? Yo como soy muy respetuoso Yo lo primero que dije es Empiezo a quitarle prenda Por prenda Hasta que llegué a la paja Una body elephant Una body elephant Y el rojo Cuando hago un corte Cuando salió la paja ¿Has visto las palomitas en el microondas? No, el rojo este Vámonos ¿Se es mojo? La cintura de 60 centímetros Yo sí la traía Pero en el cuello Y empiezo a saber Que te ponía Curda Y después me dice Gabo ¿Me puedes poner aceite? Puta, yo sentía Que te llevaba un 8 ¿Cómo? Ya sabes Como pulir y encerar Después me dice Yo hago Que va a ser pis ¿Ok? Ahí vamos caminando Yo voy En tras de ella Voy, voy, voy Y la otra Pampa igual Voy, voy, voy Llegamos a los bañitos Esos cuadraditos portátiles Se mete No cerraba la puerta Me quedé afuera Haciendo un guardia Me dice Gabo ¿Qué pasó? Siento ruero en el baño Y empiezo a escuchar Unos ruidos extraños Gabo Ya me chupó el baño Abro la puerta Uy, que bien guisas Sácame de aquí Estoy atorada Ya me chupó el baño La empiezo a jalar No se puede Pues vete por un plomero Pero ahorita vengo Pero dame algo Para taparme No cierra la puerta ¿Y qué le das a esa otra? Pasan por ahí Unos mariachis Le digo A ver, préstame mi sombrero Se lo llevo Se tapa Chiquitito Se ve el sombrero Así como Cenicero Regreso con el plomero El plomero la veía Le daba vueltas Y decía Oiga amigo A la gordita Así la saco Pero el charro Ya va a estar cañón Muchísimas gracias Los dejo con Paquita A ver mujeres ¿Me estás oyendo? ¿Me estás oyendo? Caboso Rata inmunda Rata inmunda Alemania Alemania Que hay en tierra Soñosa Que estoy en la vida De odio Y desprecio Y desprecio Real Madrid Me estoy hablando aquí Porque un bicho Castel A un cincuento Maldito Volverá lo cual Maldito Maldito Malmica Y un cincuento Maldito Y un cincuento Y un cincuento Que hay en la zona Soñosa y deshecho de la vida, me odio y me desprecí, me ama de dos patas, te estoy hablando a ti, porque en un pecho rasterero, aun si vuelvas maldito, hoy parado por el fin, lo viene bien. Y de esto importa, te estoy hablando a ti, porque en un pecho rasterero, aun si vuelvas maldito, hoy parado por el fin, lo viene bien. Y de esto importa, te estoy hablando a ti, porque en un pecho rasterero, aun si vuelvas maldito, hoy parado por el fin, lo viene bien. Y de esto importa, te estoy hablando a ti, porque en un pecho rasterero, aun si vuelvas maldito, hoy parado por el fin, lo viene bien. Los dos juntos, por favor, a la foto, es la pena. Y ahora si, y a ti gente, donde se están presentando, juntos, divorciados, separados, pareja muy open, de que se trata todo esto. Nosotros somos de amplio criterio, ¿verdad? Bueno, nos vamos a presentar la próxima semana en el Teatro Emilien, que se encuentra... Está en la Colonia Postal, es Unión Postal 171, aquí en Shola, por Shola y en el Centro Nacional. Ok, y además, bueno, este 20 y el 27, estamos presentando esto que es dos grupos de cuidado, porque ya no estamos tan jovencitos, como se podrán dar cuenta. Pero bueno, con mucho gusto y con mucho amor, haciendo durante muchos años esto para todos ustedes. Muchísimas gracias, Dios me los siga bendiciendo. Gracias.